veces. Ocurrió en la noche del domingo en el barrio Santo Domingo de Hernandarias. Un joven con varios antecedentes fue detenido por matar a su pareja. Angélica Lima Frutos de 23 años es la víctima de un nuevo caso de feminicidio. La operación Alcón 2 se desplegó este domingo en Hernandarias. Agentes del departamento de la Policía Nacional lograron sacar de circulación una narcoavioneta. En el operativo incautaron 265 kilos de pasta base. Un invierno en las Islas de la Isla han cortado varias carreteras. Este fin de semana se emitió la alerta por nevadas en España. Ha pasado más de un año del último duelo entre ambos y se vuelven a ver las caras. Hoy en el cierre de la fecha 1 el choque es en el bosque para 1. Desde las 19.30 Olimpia recibe de la fecha 2 el choque. ¡Suscríbete! 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 al cargo. Un juez de Emiratos Árabes Unidos resolvió dar lugar a la extradición de Diego Benítez, paraguayo, empresario del ámbito del fútbol, que era buscado por la justicia paraguaya desde el pasado marzo del 2022. Él involucrado en supuestamente el tráfico internacional de droga. Y vamos a hablar de este tema porque se comentó mucho este fin de semana. Aparentemente son algo inofensivos cuando hablamos de los globos que contienen helio que muchas veces se reparten en los cumpleaños, en las calles, en las plazas, se comercializan. No hace mucho tiempo tuvimos un caso en la zona de remanso que terminó en una situación terrible donde un hombre sufrió varias quemaduras, pero ahora esto vuelve a saltar luego de que una familia quedara con el vehículo totalmente destruido este fin de semana cuando ellos salían de un cumpleaños en un importante club social. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puede el helio general una destrucción de este tipo? Vamos a estar hablando hoy en Tare Noticias. Si hay una comunidad bastante tranquila es la localidad de Joanao en el departamento de Itapúa. Sin embargo esta situación que se dio en la vía pública llamó mucho la atención a un hecho de violencia que involucra a varios jóvenes que se encontraron en esta circunstancia a los golpes y esto obviamente generó todo tipo de repercusiones. Gracias a los que nos eligen como siempre durante cada tarde aquí por C9N. Queremos repasar estos datos que tienen que ver con el tipo porque así está el cielo nublado, probabilidad, en realidad precipitaciones a esta hora en Asunción y esto que se extiende durante la tarde noche. La sensación sigue siendo muy elevada, si bien tenemos 30 de temperatura la sensación es de 35. Jornada muy calurosa viento sureste y lo que les decíamos probabilidad de lluvia que se extiende durante la jornada. Esperemos que sea una lluvia persistente que haga que esta sensación vaya bajando a medida que las dos. Ahora estamos viendo imágenes mucho más intensas porque recién era como una lloviznita. Veamos que indica meteorología para los próximos días que también hay un boletín que ya vamos a compartir. Probabilidad de lluvia mínima 23, máxima de 29 para el día martes la mitad de semana nos encuentra con una máxima de 33 grados y probabilidad de precipitaciones. Lluvias y tormentas que se extienden hasta el viernes con mínimas de entre 24 y máximas a 33 grados. Y estos datos que le veníamos mencionando porque meteorología hace llegar esta alerta, este aviso meteorológico. Hablamos lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos afectando a la región occidental, suroeste y centro-oeste de la región oriental. San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Cazapá, Itapúa, Misiones Paraguari, prácticamente todo. Alto Paraná, Centraña, Mucú y otros sectores que estarían afectados por estas condiciones que se presentarían durante la tarde de hoy. unos 30. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O cada año ofrece Itaipú Binacional y para este 2023 la postulación podrá ser de forma electrónica. Atención a esto porque estará habilitado para jóvenes exclusivamente sobresalientes que quieran seguir una carrera profesional. ¿Y cuáles son estos requisitos para la postulación? Fotocopia de cédula autenticada por escribanía, fotocopia de certificado de estudios, educación media. También fotocopia el título de egresado de la educación media autenticada siempre por escribanía, certificado de vida y residencia original. Igualmente requiere tener disponible un comprobante original de ingresos o salarios de padres o tutores y una factura de servicio básico original, ya sea ANDE o ESAM. Hablamos también de este caso porque este sujeto ha sido captado por imágenes de circuito cerrado en el Mercado 4. Hablamos de un sujeto que ve ahí primero intentando hacer algo con los medidores del mercado. Se habla de que sería supuestamente una persona pirómana. La dirección de mercados de la Municipalidad de Asunción presentó una denuncia con estas evidencias. Muestran a este sujeto fumando, vestido con estas prendas de vestir, las características que de alguna manera llaman la atención. Y hay que decir que el último siniestro que tuvo lugar en ese punto comercial fue un siniestro provocado y habría sido responsabilidad de un pirómano. Y es por eso que las alertas se activan a partir de estas imágenes. Venimos acompañando el proceso del puente de la integración que ya está prácticamente listo y Brasil busca habilitar de forma parcial desde el próximo mes de abril. Este puente será para el tránsito de camiones sin cargas. La construcción, como decíamos, terminó el año pasado y quedó postergada la inauguración porque se esperaban las obras complementarias en ambas márgenes. Como la aduana de la nueva conexión Paraguay-Brasil aún no está lista, están previendo un sistema de inteligencia artificial para controlar los camiones con un equipo que permita leer las placas de los vehículos y además que tengan un avanzado sistema de reconocimiento facial. Recordarán que hace un tiempo atrás hablamos de un síndrome bastante particular, el síndrome del bebé sacudido. El doctor nos había explicado las consecuencias que puede llegar a tener en el pequeño este tipo de acciones y de hecho que llegó un pequeño bebé de tan solo ocho meses al Hospital Regional de Ciudad del Este en estado grave. Supuestamente luego de caer de una silla, los médicos diagnosticaron síndrome del bebé sacudido. El niño entró a terapia intensiva por algunos días, pero ahora está internado en una sala normal en estado de observación. El Ministerio Público, por su parte, investiga este caso. Un paciente de ocho meses de edad, ya que hoy se encuentra en su octavo día de internación, en sus primeros dos días de internación, permaneció en unidad de cuidados intensivos, luego pasó a hoy, ya se encuentra en sala de internado de pediatría, con el diagnóstico de un hematoma subdural, tiene una parálisis del sexto par craneal y tiene un hematoma en la región frontoparital izquierda, ¿verdad? Entonces, fue evaluada por neurocirugía, donde la neurocirujana refiere que estas lesiones ya tenían varios días de evolución, por eso se trató de forma clínica. Quedó con el diagnóstico de un síndrome del bebé sacudido, se llama, ¿verdad? Que eso fue ya comunicado tanto a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y a la Fiscalía. Entonces, generalmente, en estos casos también, esto ya va a quedar a cargo de la Fiscalía, para poder dilucidar bien la forma de que se realizó este trauma en el niño, porque también tiene, como le dije, un hematoma en la región parietal izquierda, pero si nos llamamos más la atención es el hematoma subdural que presentó este paciente de ya una larga data, ¿verdad? Bueno, en el interrogatorio lo que refiere la madre es que el niño empezó ya, gatea, y se hizo eso al caerse de una silla, ¿verdad? Y rápidamente nos pusimos en contacto con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y Fiscalía también, ¿verdad? Porque ya sea el síndrome de sacudida, ¿verdad? Cuando el bebé es sacudido bruscamente y se puede producir un tipo de sangrado como en estos casos, ¿verdad? En realidad, estando de turno en la unidad especializada de la niñez, hemos recibido el llamado de los médicos de guardia del hospital regional de esta ciudad, comunicando este hecho, por lo que de forma inmediata nos constituimos hasta el hospital, se conversó con el médico de guardia, nos comentó de este golpe que tiene el menor, y para mejor observación se lo ha trasladado hasta la unidad de terapia inducida. ¿Sufrió traumatismo leve según los reportes médicos para ustedes? Según los reportes médicos es un traumatismo leve. Como bien lo saben, supuestamente existen otras lesiones, pero eso el médico no nos profundizó, nada más se limitó por el momento, por este traumatismo leve, lesión por la cual está en UTI. Doctor, ¿qué se sabe? ¿Cómo ocurrió el hecho según la madre? ¿Se conversó con él? Y como todos conocen, o sea que mencionaron, de que estaba en una silla y de esa silla se cayó y golpeó la cabeza. ¿Los únicos datos manejan también? Por el momento son los únicos datos que tenemos también. Novedades en el caso del operativo Atlántico Norte, hablamos de una organización internacional que se dedicaba presuntamente a enviar drogas a Europa. Esto había terminado con la incautación de 16 mil kilos de cocaína que habrían sido enviados en latas de pinturas. De acuerdo a los antidrogas, este hombre que vemos en imágenes, Diego Benítez, sería una de las cabezas visibles dentro de la estructura. Él fue detenido en Emiratos Árabes y está allí pendiente de un proceso de extradición. Finalmente, las autoridades diplomáticas paraguayas en ese país recibieron la notificación de que existe una vía libre para ser enviado a Paraguay y puesto a disposición de la justicia. Eso es lo que se confirmaba desde la Cancillería Nacional. Nos comunicó ahora en forma oficial de este fallo en primera instancia en los Emiratos, haciendo lugar al pedido de extradición que habíamos librado a ese país. Quiero destacar que es un fallo histórico para nosotros, la justicia paraguaya, porque al no tener tratado de extradición con ese país, se tuvo que construir una argumentación basada en principios de derecho público, internacional público. Y, bueno, por suerte tuvimos ese fallo favorable a lo que sería la extradición del ciudadano Diego Benítez. Yo calculo que, como cualquier país del mundo, están las posibilidades de la interposición de recursos contra el fallo que otorga, hace lugar a la extradición. Me consta que el señor Benítez tiene abogados que están llevando su defensa ante los Emiratos y estaríamos pendientes de si eso se apela y si cuando queda firme la extradición de él al Paraguay. Desconozco los plazos procesales que habría allí, pero evidentemente ya es un gran paso para que esta persona pueda venir a someterse al proceso que tiene en el juzgado por tráfico internacional de estupefacientes. Una vez que eso quede firme, a nosotros se nos comunica que el justiciable está apto para la extradición. Tenemos que el Estado requirente, en este caso Paraguay, tiene que solventar todos los pasajes, tanto del señor Benítez como de la comitiva que iría hasta los Emiratos Árabes a traerlo al extraditable a nuestro país. Normalmente ese trabajo lo hacen efectivos policiales de Interpol, quienes van a los distintos países a acompañar el viaje del extraditable hasta nuestro aeropuerto y luego la entrega oficial al juez de la causa. Así que ese sería el paso pendiente de decirnos cuándo queda firme y ahí ver las conexiones que tendríamos que hacer como país para traerlo al extraditable acá al Paraguay. Bueno, si bien la temperatura de alguna manera puede ir bajando por estas condiciones del tiempo, hoy día se siente mucha, mucha humedad en el ambiente. Así que estamos desde la Dirección de Meteorología para averiguar cómo se vienen los próximos días. ¿Cómo estás? ¿Quién está ahí? Jorge, ¿no? Jorge está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Solange. El saludo para vos, también para Rolando, para todos los compañeros en Pisa y para toda la teleaudiencia. Estamos justamente, como ya lo mencionabas, aquí en la Dirección Nacional de Meteorología ya presenciando esta hermosa y refrescante lluvia. Lluvia, también tenemos un poquito de relámpagos y truenos, pero afortunadamente una lluvia mansa hasta este momento sin ningún tipo de raudales tan fuertes como solemos ver en otras ocasiones o vientos fuertes que ocasionan, por ejemplo, destrozos. Esto ahora es en vivo y en directo zona de Asunción. Intensa lluvia, repito, con truenos y relámpagos, pero lluvia mansa. Por sobre todas las cosas. Y vamos a conversar justamente ya con la encargada de la parte de meteorología, la pronosticadora de turno, Meli, quien justamente nos está aquí aguardando para poder saber un poquito más de cómo se va a estar comportando el clima durante los próximos días y también durante las próximas horas. Justamente ya ella aquí lista para poder explicarnos un poquito acerca de todo esto. Meli, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Estamos a las órdenes. Bueno, Meli, esto va a continuar por lo que resta de la jornada. ¿Cuáles son los pronósticos para el día de hoy? Así mismo. De hecho, a nivel país estamos ya con algunos núcleos de tormentas desarrollándose allá desde la mañana, ¿verdad? El sur, el centro, ya Asunción y Gran Asunción, central, el Chaco también está activo con tormentas eléctricas. Y bueno, esto va a persistir durante la jornada de hoy, durante la tarde y la noche también, inclusive para mañana se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Ya a partir del miércoles habría una tendencia a mejoramiento, al menos desde el sur, no así para el Chaco, si van a persistir las lluvias. ¿Verdad? En cuanto a las temperaturas, sí aplacaría un poquito el calor en comparación a lo que estuvimos teniendo en la semana. No así en demasía, porque estaríamos teniendo en torno a los 32, 33 grados y las mínimas en torno a 23 grados. En cuanto a esta lluvia mansa que estamos teniendo aquí en Capital, ¿esto mismo se replica en las diferentes ciudades o hay también reportes de fuertes vientos? Bueno, de hecho, que de manera muy puntual, sí, cuando tenemos tormentas siempre se esperan, ¿verdad? Inclusive granizadas, vientos fuertes, de manera puntual, un momento así luego pasa. Ahora, al menos lo que sería Asunción y Gran Asunción, lo que estaría persistiendo principalmente es la lluvia, ¿verdad? Esta lluvia intensa que estamos teniendo, pero no se descarta que de manera muy puntual podrían registrarse en algunos puntos, ¿verdad? Esas ruedas de viento y ocasional caída de granizada, ¿verdad? Y hablando de la temperatura, como bien lo decías, esto va a aplacar el calor intenso que teníamos, pero hablamos de temperaturas de entre cuántos grados aproximadamente para lo que resta del día de hoy y también para el día de mañana. Bueno, en torno a los 31, 30, 31 grados para lo que sería hoy, mañana, ¿verdad? Y la mínima en torno a 23 grados. O sea, el calor como tal no va a pasar, pero en comparación a lo que estábamos teniendo en las semanas anteriores, sí, va a ser menor. ¿Calor húmedo para los próximos días? Calor húmedo. La inestabilidad va a continuar, el contenido de humedad está elevado, entonces la sensación térmica puede ser mayor. En cuanto a los lugares donde mañana probablemente estaríamos teniendo nuevamente esta misma situación de lluvias, ¿se podría mencionar algunos departamentos? A nivel país, de hecho, todo el país, principalmente el sur en las primeras horas, la mañana, la tarde, ¿verdad? También Asunción está entre ellos y el Chaco. ¿Lluvias como tal o tendríamos chubascos, aguaceros? Lluvias con tormentas eléctricas, o sea, como lo que tenemos ahora en gran parte del país. Muchísimas gracias, Meli. Así que, señora, señor, por lo menos durante estos días mejor no dejar la ropa afuera porque se anuncian todavía precipitaciones, tormentas eléctricas como las que estamos teniendo en este momento aquí en Capital y a cuidar, sobre todo, ese aspecto de no dejar la ropa afuera, compañeros y teleaudiencias. Exactamente. Sí, es lo importante. La ropa. La ropa principalmente y atención a los perros que recién estaban vendrán imágenes de basura corriendo en el raudal ahí. ¿Dónde era esto? Brasil y... Perú, parece. Perú. Perú y Mariscal López. Sí, qué puerga la gente. Qué responsables. Bueno, ya les avisamos a todos. ¿Qué es lo que se llama? No. No. Ya, Galeno, cuida tu corazón porque tiene omega 3 y omega 6 aceite vegetal que es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Se ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un producto 100% natural paraguayo como vos, disponible en todas las farmacias del país. Cuatro meses después de sufrir un accidente cerebrovascular, por primera vez aparecen fotografías de Fernando Lugo. De hecho, fueron posteadas en sus redes sociales. Recordemos que él se encuentra en Buenos Aires, en una clínica, siguiendo un tratamiento de rehabilitación. En las imágenes se observan a varios dirigentes del Frente OASU, entre ellos Carlos Pirisola, Pedro Santa Cruz, también lo vemos a Esperanza Martínez. Esto se posteó, decíamos, en sus diferentes cuentas en redes sociales y entre otras cosas mencionaba, recibí la visita de compañeros y compañeras desde Paraguay. Hago llegar mi gratitud ante las múltiples expresiones de solidaridad que recibe en todo este tiempo. Agradezco a Dios, a todo el equipo médico, a mis seres queridos y a todos quienes me acompañan. En sus oraciones se escribió en la cuenta del legislador. Nos imaginamos que a través de su community manager. Ayer recordemos que él es candidato a senador por el Frente OASU para las elecciones el próximo 30 de abril. A lo largo de este tiempo, muchos cuestionamientos saltaron. Mucha gente pedía incluso ver a Fernando Lugo para saber cuál es su situación. De hecho, que impugnaron su candidatura. Esto finalmente fue rechazado por improcedente. Hace algunos días nada más se daba a conocer desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Habría que ver cuánto tiempo más queda Fernando Lugo en Buenos Aires para que posteriormente venga a Paraguay a seguir con su tratamiento. Dato importante y tiene que ver con la vidriera de empleo que en esta semana presenta 150 vacancias laborales en diferentes rubros y áreas. Están siendo requeridos por el sector privado. Los rubros más solicitados son para atención al cliente, playeros, capataz, promotores, asesores comerciales, costureros y panaderos. Los puestos de trabajo son para Asunción y ciudades del Departamento Central, así como ciudades del interior del país, Villa Ayes, Fran, Caguazú y Encarnación. En pantalla ven en el Zócalo algunos de los números disponibles para realizar cualquier tipo de consulta y obviamente acercarse y aprovechar esta oportunidad. Bueno, en los últimos días y estábamos en temporada de mucho calor, hay mayor consumo de energía eléctrica, también consecuentemente cortes intermitentes, pero cortes de energía eléctrica no solamente se da en épocas de mucho calor, sino que también cuando hay inclemencia del tiempo, tormentas principalmente. ¿Qué pasa con esto? Cuando se dan este tipo de situaciones, muchas veces terminan siendo afectados nuestros electrodomésticos, la tele, el microondas, la heladera y muchas veces terminamos pagando de nuestro bolsillo porque no nos queda otra y necesitamos de estos electrodomésticos que son imprescindibles, entonces terminamos pagando. Pero lo importante es saber, Sol, que existe una vía en la ANDE para poder hacer reclamos. En el caso de que tu microondas se quemó y se constata que fue por el tema de un corte, por un pestañeo y vos manda a arreglar, entonces vos tenés que enviar eso a la ANDE que vos vas a arreglar el costo y ellos de alguna manera te reembolsa. Y aquellos electrodomésticos que ya luego no hay caso, que ya no va a funcionar y se detecta que también fue por el corte de energía eléctrica, ellos también analizan y luego reponen. Dicen que el promedio de tiempo es de dos meses más o menos para que puedan responderte y hay todo un sistema para poder hacer. Es burocrático, pero también es una vía que tenemos los contribuyentes y debemos hacer uso porque hay muchas cosas que por ahí no sabemos o escuchamos, por ahí no tenemos tantas ganas porque nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que utilizar eso que está disponible para intentar recuperar porque de alguna manera eso implica plata. Totalmente. Y vamos a escuchar lo que decían desde la ANDE con relación a ese punto específico y luego vamos a compartir cómo hacer para entrar en la página y cómo llenamos los datos y le vamos a ir dando las indicaciones. Hay algunos requisitos objetivos que deben cumplirse para que la ANDE finalmente responda positivamente el reclamo. Una de las condiciones es que el cliente tiene que estar, la llave limitadora de la casa tiene que estar conforme a lo que ha declarado en su momento. Es una obligación del cliente, eso está señalado en nuestra carta orgánica, que el cliente no puede modificar la potencia de su instalación sin haber comunicado a la institución. Después, otra condición no objetiva es que la condición climática en el momento que se haya producido lo no sea adversa. O sea, ¿por qué eso ocurre? Porque en la mayoría de los casos la avería de electrodomésticos son consecuencias de descargas atmosféricas. Entonces la ANDE no podría, digamos, responder a todos los casos de descarga atmosférica que provocan avería de electrodomésticos. Y también si el hecho no fue provocado por un tercero. O sea, la ANDE tampoco puede responder. Vamos a suponer que hubo una colisión de un vehículo contra una columna de ANDE. Eso hizo que la red se cortocircuite y provoca, por ejemplo, la avería de electrodomésticos. En ese caso, ese tercero debería de responder, ¿verdad? Porque es consecuencia de un acto de un... Una vez que se verifiquen esas condiciones objetivas, entonces hay un comité técnico integrado por unidades de la gerencia comercial, la dirección de distribución, la asesoría legal. Entonces eso la ANDE responde y solicita... El cliente tiene que presentar, por ejemplo, facturas o presupuestos de reparación o de equipos nuevos si es que no se puede reparar. Y la ANDE eso responde, ¿verdad? O sea, emite un cheque al cliente que haya presentado el reclamo. ¿Por el valor de lo averiado, doctor? Claro, o sea, tiene que presentar dos, tres presupuestos y obviamente se va a optar por el presupuesto más bajo, ¿verdad? Porque hay que saber que la ANDE es una institución pública, nosotros manejamos fondos públicos, entonces tenemos que ser bastante cuidadosos para disponer de esos fondos. Enseguida vamos a estar con todos los detalles, vamos a seguir contándoles cuál es la vía, cuál es el método, cómo hacer, cuándo uno quiere hacer sus reclamos y también sus derechos en este tipo de situaciones. Ahora bien, recuerdo un día en Tarde de Noticias nos llegaba al WhatsApp un video que empezamos a averiguar dónde era hasta que supimos que se había dado en la zona de Remanso y en el límite con Mariano Roque Alonso. Vamos a compartir estas imágenes, Sol. Hablamos de una máquina que carga, sería... Globos. Globos, sí, inflaglobos, inflaglobos. Y fíjate vos, la explosión, cómo terminó arrojando a este hombre que vive de eso porque el CENCAR es el guardia de seguridad en su tiempo libre, vende globos y estaba inflando cuando ocurrió esto. Él sufrió lesiones importantes. Estuvo varios meses en el centro del quemado. Eso fue un caso. Eso fue un caso. Este fin de semana impactó muchísimo estas imágenes que vamos a ver de un vehículo que quedó en estas condiciones luego de que supuestamente globos que contenía helio estallaran dentro del vehículo y terminaran derivando en esto. Vamos a escuchar lo que contaba para ir mostrando las imágenes también. Todos los vidrios. Así quedó la camioneta de Fabry. Terrible. Cómo explotó por llevar esos globitos aparentemente inocentes que no tiene ningún cargado de gas adentro. Esos globitos. Reventó todos los vidrios del auto, las puertas desencuadradas, el techo solar voló. Terrible, terrible, terrible. Ese se llama un accidente con suerte. Es menos mal que a ellos no les pasó gran cosa. Se quedaron sin cejas, pestañas y cabello. Pero más de eso aparentemente no pasó nada. Pero es impresionante como una cosita tan pequeña que dice inocentemente, uno dice, ella lleva estos globitos. Tengo un cumpleaños, estos globos cargados de gas. Con gas, mejor dicho. Y quedó destruida la camioneta, pero menos mal que no hubo destrucción de vidas humanas. No, ven las imágenes y dicen qué pasó ahí. Fue un accidente terrible. No, un globos, que lo decía él, totalmente inocente, que uno trae de un evento o lleva a un evento de un cumpleaños, pudo haber terminado de la peor manera. Afortunadamente, y lo explicaba bien, el que graba el video no pasó a mayores. Se quemaron las cejas, las pestañas. Y adentro iba una mujer de 39 semanas de embarazo. Estaba con sus hijos pequeños, fueron trasladadas a un hospital privado, ya fueron dadas de alta. Pero es impresionante. Y por ahí también queremos conocer un poco más, Sol. ¿Pueden estos globos, que tanto a los chicos les gusta, que están en venta en el parque, se reparten el cumpleaños, en la calle, en cualquier lado, pueden ser tan peligrosos hasta el punto de generar una explosión de este tipo? De esta magnitud. Estamos en contacto con el doctor Andrés Canesa, a quien agradecemos por su tiempo y charlar con nosotros en esta tarde. Doctor, antes que nada, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, queríamos charlar contigo, conocer un poco. Muchos dicen globo con helio, otros dicen hidrógeno, pero decíamos, vamos a hablar con el doctor y vamos a preguntarle, estos globos que se venden en la calle, ¿qué es lo que contienen en teoría, doctor? ¿Es helio realmente? Bueno, no sé, yo no me dedico a eso, no es mi tema, ¿verdad? Porque es una cuestión también un poco sin control, ¿verdad? La gente hace y por ignorancia ocurre. Esto debe llamar la atención a las autoridades porque es indicador de ignorancia, que a la gente a veces no se le puede pedir hasta tanto, ¿verdad? El helio es caro, ese es el primer tema, ahí ya viene el problema. El helio es súper seguro. Hindenburg, ustedes probablemente pueden entrar en Google y van a ver lo que ocasionó la ignorancia mundial del Zeppelin que explotó en Estados Unidos, ¿verdad? Y que mató muchísima gente. A partir de ahí se hicieron las reglamentaciones de que los globos aerostáticos tengan helio. Y el helio es inerte como todo gas noble, no reacciona con el oxígeno. Tiene, como nos enseñaron desde el colegio, todos los electrones cubiertos en la última capa de electrones. Entonces no hay posibilidad de reacción. Y tiene que ser, yo me estuve fijando en las imágenes, tiene que ser un combustible. El hidrógeno es el mejor combustible, es, usan los cohetes. Así es que tiene un poder tremendo de expansión. La gente a veces no calcula. Pero eso tal vez en las investigaciones salga, qué tipo de combustible haya sido usado. Fue evidente que fue un combustible que explotó. Y menos mal no pasó, no pasó más nada, ¿verdad? Quedó ahí, hasta ahí el auto destruido con material nada más. Porque la fuerza que origina una expansión, una explosión, es muy grande. Yo creo que las personas también, a pesar de la anécdota de haberse quedado sin cejas o pestañas, deberían ver también los órganos internos, ¿verdad? Porque la presión que ejerce una explosión así es enorme. O sea, la presión sobre la superficie genera una fuerza tremenda, la cual puede dañar. Fíjense el daño que ocasionó en las puertas. Y eso es así. La gente a veces no calcula el tremendo poder que tienen las expansiones de los gases. Entonces, para aclarar, porque nosotros dentro de nuestra ignorancia vamos consultando. ¿El helio sería un material sumamente seguro para este tipo de actividades? Es inerte. Entonces, ¿se podría hablar justamente de otro elemento, otro combustible, y es ahí donde tiene que dar una investigación? Claro, el helio no es combustible. Por eso, justamente, es inerte. No reacciona en absoluto, no solamente con el oxígeno, con nada. Entonces, pero ahí viene, como te dije, el inconveniente. Es caro. Y aparte tiene otras reglamentaciones también porque, bueno, qué sé. Pero digamos que es lo más seguro y los globos aerostáticos están cargados con ese material u otro gas que tal vez no reaccione. Hay otros gases que son los gases nobles, más raros todavía, de hecho, se les llama gases raros. Ahora, los combustibles, sí. No, ¿qué puede generar algo? Probablemente no sea helio y eso seguramente va a determinar la investigación. ¿Para que ocurra una explosión como esta? ¿Tiene que haber una pequeña fuga o los globos eventualmente? No, no necesariamente. No, no necesariamente. Por eso me remito al hecho histórico del Hindenburg, que estos globos por su estructura de superficie, de gran superficie, generan una carga eléctrica estática, pero muy fácilmente genera una chispa. Es suficiente. Entonces, un material tan combustible como el hidrógeno, que normalmente, como te digo, deberíamos traer de la secundaria, es algo muy básico. El hidrógeno es muy peligroso realmente, muy peligroso. Incluso se puede hasta fabricar caseramente, relativamente. No lea, hay muchísimos tutoriales de YouTube que te pueden mostrar cómo fabricar hidrógeno. No es barato, o sea, no es sustentable. Siempre los combustibles, los hidrocarburos, sobre todo el acetileno que se usaba para inflar el globo, tampoco no es muy aconsejable. Es un combustible muy poderoso. La recomendación, ya me adelanto un poquito la pregunta, es aire. El aire comprimido es súper seguro también. Ahora, lógicamente no flota. Y ahí viene el problema. O sea, si quieres que tu globo flote, tienes que usar helio. Y el helio es caro. Si usas hidrógeno, ahí está lo que puede pasar. Acá, doctor, mucha gente está escribiendo, nuestros televidentes, y mencionan que en algunos casos mezclan soda cáustica y aluminio, y eso hace que flote como helio, dice. ¿Puede ser? No, no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que quitar el hidrógeno y el oxígeno es una unión muy fuerte. Por eso produce tanto poder calorífico. Cuando uno tiene hidrógeno y oxígeno aparte, forma una unión, pero fuertísima. Entonces hay una reacción hiper térmica, o sea, se produce muchísimo calor. Y quitar, o sea, hacer el proceso al revés también exige mucha energía. Por eso finalmente no es rentable. Ahora, sí es más barato que el helio, es un categórico, bastante más barato. Y se hace por electrólisis y otros, digamos que procedimientos no caros hasta caseros. No es tan sencillo, ¿verdad? Pero siguiendo el tutorial de YouTube vas a poder generar hidrógeno y cuidado para que te pueda explotar la casa. Qué peligro, ¿no? Qué peligro porque uno que desconoce absolutamente el tema se expone a este tipo de circunstancias. Uno compra, qué sé yo, un globo, un elemento. ¿Qué sabe qué tiene adentro? Si tiene helio, si tiene hidrógeno. Y ahora decir esa responsabilidad por parte de la gente que está detrás. Exactamente. Yo creo que la investigación más sencilla es preguntarle a dónde se cargó, ¿verdad? Ahí está la responsabilidad. Porque tal vez el usuario, lógicamente, podría no saber, ¿verdad? Pero el que cargó puede ser ignorante, pero también no... O sea, de ahí ya hay que ver qué delito cometió, ¿verdad? Es decir, ignorancia o es de... Irresponsabilidad. Acá... Claro, sí. Acá llega otro mensaje, doctor, y mencionan, ¿podría ser también piedras de carburos con trocito de aluminio de esas clases que utilizan los chapistas, dicen? ¿Podría ser un material también o difícilmente? No, 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 desconozco el procedimiento. Pero como te dije, no es un procedimiento muy caro. Sí hay fórmulas caseras, de aluminio, con soda cáustica y electrolisis y nada, pero tampoco no es tan fácil. Hay que ser un poquito, tener un poco algunas nociones de química, ¿verdad? Se puede fabricar, se puede fabricar. Doctor, ahora hacer un hecho tan consecutivo porque el caso de la primera víctima que fue en remanso que estaba manipulando, que de hecho trabaja en eso, ¿verdad? Estaba cargando, algo salió mal, terminó explotando y sufrió quemaduras terribles. Ahora me cuentan sus familiares también que nos están viendo de que ya está en proceso de recuperación y después se da este tipo de casos. ¿Cuál es el consejo como profesional evitar, dar a nuestros chicos este tipo de globos porque no sabemos qué tiene su interior? Eso podría ser una de las cosas, una de las salidas más rápidas para evitar accidentes de este tipo. Yo creo que la autoridad tiene que tomar las riendas en este caso. Tiene que intervenir, hacer una investigación rápida y identificar quiénes son los que están expendiendo de eso y cortar de raíz. Eso debe ser así. De otra forma no van a seguir habiendo este tipo de accidentes inmortales. Fíjate cómo en ese video la fuerza de las máquinas, de los tanques que son pesadísimos, le chocan a la persona. Es una fuerza tremenda. Como te digo, esto es fácil. No creo que haya muchos que lo hagan. Las autoridades tienen que identificar quiénes lo hacen y cortar rápidamente. Así, así tiene que ser. Porque me imagino nada más, porque además de esto que tiene que ver con lo decorativo que se utiliza generalmente los globos, son los famosos juegos también de la gente que incluso... Los adolescentes. Claro, que inhala el helio pensando, imagínate que es helio y es otra cosa que también puede a la larga generar cualquier tipo de efecto, ¿no? Y le modifica la voz. Sí. Sí, fíjate que el helio es, como te dije, inerte. O sea, el helio, puedes jugar con él, hacer esa... Te cambia la voz, todo bien. Sí, que te cambia la voz, todo genial. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero cuidado de las, como te digo, voy a hacer así, avivadas, ¿verdad? Porque gas hay mucho. Tenemos el gas butano, ¿verdad? O propano, propano butano, que las garrafas que también podemos inflar luego con este. De repente están también esas latitas que se usan, tipo spray, para mecheros, ¿verdad? Y también he visto gases, por ejemplo, como óxido nitroso, que se usa como anestésico, ¿verdad? Ese sí que es peligroso, porque si bien no es combustible, al contrario, es comburente como el oxígeno, pero sí es un anestésico potente que te puede matar, por ejemplo. O sea, bueno, hay que tener cuidado un poquito, ¿verdad? En este caso parece que todo indica que, por los datos que también, en el chisme que está, ¿verdad? De que aparentemente es hidrógeno casero, que de alguna forma alguien está comercializando y, bueno, pilló, pilló que se podría, ¿verdad? Pero a él le salió mal el chiste, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, reitero nuevamente, no deben ser muchos y las autoridades, rápidamente, antes que alguien muera. Entonces, es así nomás. Exacto. Sí, totalmente. Y al parecer se está usando mucho ese sistema que no sabemos muy bien cuál es el componente, pero que no es precisamente helio, se está utilizando con mucha frecuencia. Por suerte no ocurrieron desgracias, pero empezamos a ver accidentes como esto que estábamos compartiendo. Por eso hay que, de alguna manera, también reforzar el control, doctor. Sé lo que usted está sugiriendo, que se pueda reforzar el control, hacer un acompañamiento. Sí, tal vez los periodistas, como esa también es parte de tu pregunta, hacer un llamado a atención a los usuarios, que tengan mucho cuidado, porque algo así festivo o una broma puede resultar una muerte. como te digo, el poder de expansión de una explosión por hidrógeno o acetileno o butano, que podrían ser utilizados, ¿verdad? Y puede producir lesiones muy serias hasta la muerte. El auto, fíjate cómo crearon las puertas, eso es perfectamente entendible. Una pequeña cantidad, ¿no? Así es el poder de expansión de una explosión. Dos o tres logos ya te pueden estallar. No hace falta mucho más. No hace falta, doctor. Con uno. No hace falta mucho más. Sí, uno ya es bastante. Totalmente. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Insistimos, creo que este... Conocemos un poco más también. Conocemos un poco más, aprendimos y también finalmente el mensaje va para nuestras autoridades. Los controles que se deben realizar, porque ya estos antecedentes son muy claros. Y hablamos de que aparentemente se están manejando de otra manera. Y que no terminen una tragedia, que no lamentemos. Hay que prevenir. Gracias, doctor. De nada, al contrario. Doctor Andrés Canés, bioquímico, conversando con nosotros con relación a esta situación. La gente pregunta qué clase de globo son. Yo pasé uno allí para tener una referencia nada más, porque a veces con él le dice qué clase, pero él con él. Son esos... Ahí pasé una foto para mostrarle más o menos cómo es para tener una referencia de qué tipo. Yo creo que todo el mundo conoce el tema de... No, eso es lo que flota. No sé cómo le llamamos eso. Claro, tienen otro tipo de... Hay muchos globos. Generalmente, yo los que veo que se comercializan utilizan colores como plateados, ¿sí, no? Exactamente, sí. Por lo general. Por lo general. Y diseños de dibujos animados y cosas como eso. Y se cargan luego en una maquinita particular. Exactamente. Hay que tener más cuidado porque eso es lo que decía, yo tomo eso que él mencionaba, hay que tener cuidado porque se está vendiendo como helio a lo que no es y una mínima, no hace falta que tengas cinco globos con un globo ya suficiente para que te produzca una explosión de ese tipo. Y ojalá no lamentemos porque queda la advertencia lastimosamente. Y quiero también comentar de paso que nos escribió a telas familiares del señor que fue víctima de esta explosión. Nos dice que hace un mes ya está bien, está trabajando nuevamente, así es que compartimos también. Mucho hablábamos sobre el tema del sarampión que desde el 98 no se tenía en nuestro país. Generó un poco de alarma el hecho de que se haya detectado un caso en el sur del país. Queremos conocer un poco más cómo está este proceso de acompañamiento. Jennifer está trabajando desde Salud. ¿Cómo estás? Compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Asimismo, Rolando, como ya mencionabas, el viernes pasado se daba a conocer el positivo de sarampión luego de 25 años en el país, el cual ocurría en el departamento de Itapúa. Tras este nuevo positivo se implementará un nuevo esquema. Y para más detalles ya la tengo conmigo a la licenciada Judith López. Ella es la jefa regional del programa de inmunizaciones de la capital. Licenciada, ¿cómo estás? Si por favor nos puede comentar un poco más acerca de cómo será este nuevo esquema. Muy buenas tardes. Y el cambio en el esquema de la vacuna sarampión, rubeolas y papera que los niños normalmente recibían a los cuatro años va a pasar a los un año seis meses. O sea, los niños van a poder recibir su segunda dosis de la SPR a los 18 meses. ¿Esto debido al positivo que ya teníamos en el departamento de Itapúa? No, realmente ella era una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ella se estaba analizando en el país y tras el cierre de lo que era la campaña nacional de vacunación que se dio en diciembre del año pasado. Entonces, era una dosis adicional por el riesgo de contraer la enfermedad que había en los países vecinos. Entonces, la recomendación de la OMS y la OPS era acortar el intervalo entre la primera y la segunda dosis. La primera dosis se recibe a los un año y la segunda dosis a los un año seis meses. ¿Cuáles serían los síntomas del sarampión, licenciada? Bueno, fiebre, eritemas y por eso que hay diagnósticos diferenciales muy precisos que hay que hacer porque ahora con la cantidad que tenemos de chikungunya, entonces se confunde mucho, pero sí generalmente sobre todo eso, eritema, rojizo en todo el cuerpo, fiebre y esos son los síntomas principales de lo que es el sarampión. Tenemos en los países vecinos, eso lo sabíamos, estábamos en un riesgo latente en todo momento, por eso que se intensificó la campaña nacional que duró por un año y en la cual el niño debería recibir una dosis adicional justamente para disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad. ¿Cómo nosotros podríamos disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad? Proteger a todos nuestros niños, todos nuestros niños tienen que recibir su vacunación, es parte del programa regular y ahora para acortar ese tiempo, para que no suceda que pasó mucho tiempo, ya nos olvidamos de traerle a nuestros niños de cuatro años a recibir su segunda dosis, eso se acorta. Recordemos que los adultos también pueden recibir su vacuna para sarampión, entonces los adultos que nunca recibieron esas dosis, tenemos la vacuna que es para sarampión, rubeolas y papera y tenemos también la SR que es para sarampión y rubeolas, entonces también los adultos podemos recibir esas dosis y están disponibles. ¿Cuántas dosis tienen disponible actualmente? En el país nacional tenemos suficiente cantidad, nosotros como región sanitaria esos retiramos de acuerdo a las necesidades de aplicación mensual que tenemos, entonces nosotros hacemos un promedio de los aplicados por mes, hacemos nuestro pedido como región sanitaria, esos nos entregan mensualmente en el país nacional. ¿Los horarios para la vacunación cómo serían? Los horarios para la vacunación desde las USF hasta los hospitales cabeceras, entonces las USF se atienden hasta las 15 horas, los centros y puestos de salud tienen un horario de 7 a 17 horas y en el vacunatorio regional acá y en las cuatro cabeceras, de lunes a domingos está habilitado el vacunatorio, pueden acercarse y recibir su vacunación de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Si nos puede volver a reiterar el esquema nuevo de vacunación que se implementará? La primera dosis a partir de los 12 meses de vida, los niñitos de un año pueden recibir ya su primera dosis, la segunda dosis a los niños de un año 6 meses, a los 18 meses de vida van a recibir su segunda dosis. Ahí está compañero, los que nos mencionaba la licenciada Judith López, la primera dosis a partir de los 12 meses de edad y la segunda a partir de los 18 meses. Las vacunas están disponibles en diferentes puestos de salud de nuestro país y van de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana. Importante esos datos, Jennifer, la inmunización de los niños para evitar que esto pueda extenderse nuevamente, ya que desde el 98 no registrábamos ningún caso. Gracias. Desde la Itaipú Binacional, Lado Paraguayo, aseguran que las obras del puente de la integración ya llegaron al 99% de ejecución. En Brasil plantean habilitar el puente nuevo en abril. La diputada Celeste Amarilla del PLRA entregó un pedido de pérdida de investidura de 31 parlamentarios tras la acusación que hizo Estados Unidos contra el expresidente Horacio Cartes sobre el pago a parlamentarios para amparar sus intereses. La operación Alcón II se desplegó este domingo en Hernandarias. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional lograron sacar de circulación una narcoavioneta. En el operativo incautaron 265 kilos de pasta base. Un invierno insólito en las Islas Baleares, incluida la Isla Mediterránea de Mallorca. Las autoridades han cortado varias carreteras. Este fin de semana se emitió la alerta por nevadas en España. Ha pasado más de un año del último duelo entre ambos y se vuelven a ver las caras. Hoy en el cierre de la fecha 1, el choque es en el bosque para uno. Desde las 19.30, Olimpia recibe a Luqueño. A los que se suman les damos la bienvenida. Estamos en Tarde Noticias hasta las 5, repasando los datos más importantes. Entre ellos los datos del tiempo, porque todavía el calorcito persiste. Si bien tenemos 30 grados de temperatura, las sensaciones de 35, cielo algo cubierto, la llovizna que fue bajando. De hecho, en Asunción, al menos la intensidad, pero se prevé que continúe durante la noche y madrugada. Me gusta este tiempo. Yo soy fan de que baja un poco la temperatura. Esperemos que esto persista. De hecho, según lo que vemos, en el pronóstico extendido, la lluvia podría seguir presentándose. No así, el descenso muy marcado de la temperatura. Seguimos teniendo días bastante cálidos a calurosos. Máxima de 29 para el martes, para el miércoles 33 grados. Probabilidad de lluvia que se mantiene hasta el día viernes al menos, que podría estar acompañado de tormentas eléctricas. Recordar nada más que hay una alerta meteorológica vigente, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes en Asunción y en gran parte de la región oriental como parte de la región occidental. A tener en cuenta, esto continúa durante la tarde de este lunes. Mirá lo que estábamos comentando hace rato en las imágenes sobre Perú y Mariscal López. Y en este caso, es sobre la avenida Lucebella, una cuadra del viaducto General Santos. Mirá la cantidad de basura. Esto es la gente que aprovecha para tirar o algo que ya va reflotando nomás seguramente de muchos espacios que están así totalmente asquerosos. Muchísima basura. Hay manera de describir de otra forma. Y hay mucha agua también acumulada en ese lugar. Esto tranca todo, evita la circulación del agua y termina inundando absolutamente todo. Vamos a aprovechar nomás para pasar algunos videitos porque también nos enviaban. Hay lugares donde sí vino con fuerza el viento. Acaban de escribirnos acá de la zona de... A ver, avenida de la Victoria, casi paso de patria, barrio San Pablo. Allá es el materno infantil. La esquina del Club 3 de noviembre, el temporal vino con fuerza porque terminó echando incluso parte de la muralla. Fíjate vos, Sol. Mirá. A ver. La muralla que se cayó. Impresionante la lluvia. No, ahí sí estuvo fuerte el viento. Sí, acá se por parte, va a ser por sectores, fracciones fue llevando el viento con fuerza. No te importa. Árbol caído, exactamente el Club 3 de noviembre. Impresionante la lluvia. Ahora eso sí, también los famosos árboles añecos que venimos de alguna manera también denunciando la poca acción de las municipalidades que son un peligro. A veces los vientos no son tan fuertes, pero por el estado de los árboles también representan un peligro. En algunos puntos sí nos están reportando. De hecho, la gente es que nos comente cómo está. También nos pasaba antes de esto otro televidente ahí en la zona de Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora. Esto es una zona roja. Siempre, siempre, por más mínima que sea la lluvia, se dan desbordes y de alguna manera es un punto donde evitar circular lo máximo posible para no arriesgarse, nos decía nuestro televidente, porque nos cayó mucha lluvia, pero fíjate, ahí nos estaba mostrando la cantidad de agua nuevamente que ya había en este punto. Muchos colectivos pasan por ese tramo. O sea, que cada vez que ocurre hablamos de desperfectos mecánicos y los vehículos bajos, así que imposible pasar. Mira. El del camioncito que tuvo que abrir ahí para poder salir. Bueno, estos son los que nos están enviando nuestros televidentes. Los tantos en diferentes puntos. La lluvia se hizo sentir y los vientos también. Información en vivo y en directo. Vamos a estar Raúl Bogarín trabajando desde la zona de Pacaraí. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, Sol. Saludos para Rolando y a todos los televidentes. Estamos aquí sobre la calle Llegros y esta es Boquerón, epicentro de lo que fue ayer domingo de una brutal agresión en contra de un joven quien fue a radicar la denuncia en la comisaría quinta de la ciudad de Pacaraí. Aparentemente tuvieron un conflicto y empezaron a pelearse y aquí en este sector es que el joven de Kepis, como pueden observar ustedes en imágenes del circuito cerrado, cae y en un momento dado vienen varios otros que le empiezan a pegar, incluso uno que le da una criminal patada en la altura de la cara. Este le provoca que él pueda tener un corte en el ojo. Prácticamente quedó con el ojo cerrado luego de este episodio tan violento. Él intentó correr nuevamente, vino por acá, por la calle Llegros y en un momento dado, ya cuando estaba a punto de escapar de esta jauría de jóvenes, empezó nuevamente a estironearle el brazo. Uno de los jóvenes, él cayó acá y allí es que más patadas reciben, más golpes. Él ahora se encuentra en el hospital británico. En estos momentos se está consultando porque la herida que le provocaron en el ojo fue importante. Vamos a tener también el testimonio de la contraparte. Ya estuvimos conversando con la contraparte y también con la víctima de esta agresión. Pero primeramente escuchemos cuál es la versión de la Policía Nacional porque fue a radicar la denuncia de la víctima y también la contraparte, una denuncia por el hurto de una motocicleta. El día de ayer a las 16.55 hora recensionamos denuncia de parte de Marcos Daniel González Velázquez, en este caso víctima. Según relata, un grupo de jóvenes, presumiblemente de la zona de Itagua, protagonizaron este hecho de Gresca, donde resultó víctima, en este caso, el denunciante. El mismo les indicó a Matías Nahuel Amarilla Agüero, paraguayo mayor de edad, el que encabezó esa golpiza, en este caso al ciudadano Marcos Daniel. ¿Qué habría motivado para que ocurra esta Gresca, comisario? Y el trasfondo en sí desconocemos, porque es una zona muy tranquila. La primera vez durante mi administración está ocurriendo este hecho. Quiero también recalcar que en este caso el denunciante cuenta con antecedentes por 1.340. No sabemos exactamente el trasfondo esencial de ese hecho, porque en este caso víctima y su grupo se encontraban en ese lugar. Llegaron ese grupo proveniente de Itagua y empezaron una acalorada discusión que llegaron hasta ese punto. ¿1.340 sería venta ilegal de estupefacientes? Exactamente, tenencia. ¿Y tiene antecedentes por este caso la víctima? Exactamente, así mismo. Y de ahí en más, remitimos todos los antecedentes habido y por haber al Ministerio Público. Se habla también que hubo hurto de una motocicla. Y exactamente, esta persona sindicada como el presunto autor de la Gresca denunció el robo de su biciclo, que supuestamente corrió del lugar y dejó abandonado en la escena del suceso. La persona que fue sindicada como presunto agresor. Exactamente, presunto agresor. Denunció, robó de su biciclo. Gracias, policía. Rolando Sol, muy grave todo lo que ocurrió aquí en la ciudad de Ipacaraí y esto nos trae realmente una idea y de una imagen tan terrible por la cual una familia paraguaya está sufriendo, está pasando mal. Estamos hablando de los padres de Fernando Baez Sosa porque algo así ocurrió para que acabaran con la vida de este joven compatriota en la Argentina y es por eso que ocho personas están enjuiciados y esperando una sentencia. En este caso, esta persona está pudiendo contar. Lo que pasó fue a denunciar, ahora está en el británico, se comprometió a charlar con nosotros y también el presunto autor de esta gresca que comenzó, reiteramos, aquí sobre la calle Boquerón y Llegros. Vamos a hablar con ambas personas, Rolando Sol, compañeros. Perfecto, Raúl. Estamos pendientes, indignantes. Realmente pudo haber sido una situación mucho más complicada todo esto y hay tantos hechos que preceden a lo que estamos observando en estas imágenes. Así es que vamos a estar pendientes, Raúl, a tu llamado. Hasta luego, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así, así se vivió la noche, la boda del año definida por muchos en donde generó matrimonio finalmente Mark Anthony y Nadia Ferreira, la paraguaya que estuvo acompañado por un círculo muy pequeño de paraguayos que viajaron hasta Miami para esta fiesta que estuvo así, mirá, cargada de lujos. Este video lo compartió hace minutos nada más en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede ver un poco de los detalles de la noche. De hecho, ya la revista oficial y que compró los detalles para la cobertura del evento había, de alguna manera, compartido algunos avances, pero este es el video nuevo que ahora muestra esto. Otros personajes que formaron parte de la noche, la vamos a Salma Hayek bailando un poco de salsa. A David Beckham, compadre de Mark, también formando parte de la fiesta. Y cuando ella ingresaba de la mano, entiendo que del papá de Mark, estuvo ingresando de la mano del señor Felipe Muñiz y así, de alguna manera, se generaba en los momentos más tiernos del video. Lo vemos muy emocionado al salsero en el momento del ingreso. Ahí van a ver la imagen que, bueno, recorre mucho las redes ya a esta hora. Señora y señor Muñiz, así. Publicaba en su Instagram la virreina universal elegante. Quiero saber qué opina Rolando. Mirá lo que es este vestido precioso, mucho glamour, una noche llena de estrellas. Te vas ahí bailando, ¿cómo se llama? El trencito ahí, Vin Diesel, Maluma. No, hombre, todo ahí. Mucha plata. Mucha plata. ¿Daja Eisna? No. No. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El techo ese con... Lleno de flores. Eso es lo más pesado de cuánto... Detalles del... Mirá lo que es. No, mucho glamour. Y ella usó dos vestidos esa noche. Hasta el momento se vio solamente este vestido, que era el vestido principal en el momento que ella ingresa al salón y los detalles, pero se entiende y se sabe que había hecho un cambio de vestuario en un momento de la noche para estar un poco más cómoda en el momento del baile. Ahí los vemos, ¿eh? A todos muy contentos. Una noche llena de glamour. De oloma. Se lo vio muy emocionado. ¿Qué te parece? Ah, sé la tipa. Ah, sé la tipa. Pero si no vas a llorar así cuando yo me voy caminando al altar, yo ahí mismo, ¿sabes qué hago? Me doy la vuelta. Me voy. No, así tiene que ser romántico, claro. Pero bueno, muy linda, ¿eh? Preciosa ella. Como siempre, más detalles de la noche. Bueno, por lo menos en este punto la lluvia ya paró, como estábamos observando ahí sobre Mariscal López y Brasil. Pero, fíjate lo que generó esto. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde esto es? La entrada a Platea del Olimpia. Mira, no, fue fuerte por sectores, estuvo muy intenso. Sí, mucha lluvia caída, sí. Fíjate lo que es. Así fue la lluvia, mi amor. Gracias a la gente que nos estaba reportando. Esto fue para uno. Y también nos llegaba otro video de otro ángulo en la zona de Bartolomé, zona crítica. Ya compartíamos un video. También y Fernando de la Mora, ¿verdad? Mira, cómo quedaron los vehículos. Un instante fue necesario para que se inundara absolutamente todo. La verdad que uno dice, pero cuánto llovió. Estamos hablando de, no sé, horas y horas, no. Minutos, señores. Minutos. Y ahí quedó, vehículos que quedaron atrapados en el raudal. Esto ocurre siempre considerada zona roja y en días de lluvia se pide evitar circular por este punto porque es muy, muy, muy peligroso. Bueno, y hablando de lluvia, sol, y decíamos que el viento también terminó generando destrozos. Totalmente. Jorge Curra está en uno de los puntos. ¿Cómo quedó esto? Jorge, ¿desde dónde este reporte? Estamos en el barrio San Pablo, compañeros. Y hablábamos de una... Aquí en la zona todavía del barrio San Pablo, en Asunción, se dio este fenómeno aparentemente de vientos fuertes que derrumbaron árboles. Y hay dos vehículos atrapados. Vemos también ya la gente de la Ande trabajando afortunadamente, por lo menos, teniendo en cuenta de que el tendido eléctrico está también por el piso. Ahora mermó un poquito la lluvia, pero obviamente vemos el vehículo todavía bajo el árbol. Me imagino que esto también debido a los cables del tendido eléctrico. Y vamos a recorrer un poquito. Esto es la calle, la avenida de La Victoria, para que ustedes conozcan, compañeros, y se ubiquen. Esta es La Victoria y este es Paso de la Patria, donde también hay otro vehículo. Vamos a mostrarles rápidamente antes que vuelva a llover, aprovechando este momento que está escampando un poquito. Porque son dos los vehículos que estamos viendo ahora mismo que quedaron bajo árboles aquí en este sector. Repito, avenida de La Victoria y la calle Paso de la Patria es donde estamos ahora mismo. Ya acaban de sacar el vehículo, afortunadamente ya debajo del árbol estaba esto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Usted es aquí vecino en la zona? Bueno, y este es uno de los vehículos que quedó bajo el árbol. No podíamos mostrarlo hace rato, no podíamos grabarlo porque estaba todavía lloviendo fuerte. Pero esto, repito, ocurrió en la tormenta, cayó el árbol encima de este auto que estaba estacionado, aparentemente. Y ya afortunadamente por lo menos logramos sacarlo. Vamos a ver si tiene algún tipo de daño el vehículo. Peligroso por el tendido eléctrico, o sea, de cables sueltos por todos lados. Sí, por suerte la gente de la ANDA ya estaba trabajando. ¿Qué tal, amigo? ¿Usted es el propietario del vehículo? Sí. ¿Tuvo algún daño? Cayó ese pedazo de árbol acá. ¿Otros vehículos? Sí, allá lo que está en la parte fea. ¿Cuántos vehículos? Por lo menos tres vehículos acá. ¿En esta cuadra tres vehículos? En esta cuadra tres y ahí a la vuelta uno. ¿Sería consecuencia del fuerte viento? Sí, hubo una rafa de viento muy fuerte y creo que cayó un rayo también por acá cerca. Y eso, la consecuencia de eso y después del tema de la rafa de viento que llegó acá y pasó todo en segundos. Impresionante. ¿El vehículo dañado? El del señor. Sí. ¿Estaban estacionados los vehículos? Estaban estacionados, todos estaban montacionados acá. ¿En caso por lo menos no pérdida? Nada, por suerte. Walter Añasco. Gracias, don Walter. Y acá este vehículo sí se llevó de una parte fea, digamos. Sí. Esto sí se rompió su ventanilla, como pueden ver también parte de la chapería. ¿Dónde está su vehículo, don? ¿Estaba estacionado en qué parte? Ahí mismo estaba. Sí, señor. ¿Le alcanzó en la rama? De allá voló, de allá voló esta rama. Esta es la rama. ¿Y ustedes ya removieron? Sí, ahora yo ya saqué yo para poder meter adentro ahora. ¿Cuánto fue? Y hace cuestión de 45 minutos. O sea que estaba lloviendo. Cuando vino primero una lluvia, tipo un aguacero. Después vino, después vino la tormenta. ¿Con el viento? Con el viento así duró menos de 40 segundos. ¿Así? ¿El faro también? No, ese fue antes. Un accidente antes. La puerta ahí, ese es lo que dañó todo. Sí, sí. ¿Son muchos árboles que se tienen aquí en la zona? Y sí, claro. Este está lleno de árboles. ¿Cuanto al otro vehículo que está allá abajo del árbol todavía? Ese no sabría decirte, señor. No, no sabría decir. Aníbal soy. Gracias, Aníbal. Gracias. Gracias, Aníbal García. Sí, vamos a volver al otro vehículo, compañero. Exacto, te iba a mencionar para ver un poco más de cerca del otro vehículo, porque ese sí llevó la peor parte. En este caso fueron ramas las que terminaron cayendo sobre estos dos vehículos que igualmente generaron un daño importante. Pero el otro, el vehículo, el tronco prácticamente terminó aplastando al automóvil. Y se hablaba de personas atrapadas incluso. Así mismo, así mismo. Ya inclusive se decía de que las personas quedaron atrapadas. Y también se puede eso dimensionar, compañeros, porque el capó prácticamente y también parte de lo que corresponde aparentemente a lo que es la cabina, fueron alcanzados por esta rama tan grande, por este árbol, mejor dicho, porque el árbol en sí completo cayó. Y ya la gente, repito, la gente del Andes está aquí en la zona resguardando también todo lo que tiene que ver con esto. Y vamos a mostrarles justamente los detalles de cómo quedó el vehículo en sí. Sí, y me imagino que salieron por la puerta de atrás. Vean ustedes, por ejemplo, la parte del conductor se salvó de milagro y acompañando también. Impresionante. Mira cómo quedó. Sí. Cómo quedó el vehículo en sí. ¿Quién es el propietario del vehículo? ¿Está por acá todavía? ¿Está todavía el propietario del vehículo? Y, Jorge, estaba circulando aparentemente cuando se vino encima del árbol, porque eso es lo que uno entiende. A diferencia de los otros, a diferencia de los otros que estaban estacionados, este aparentemente estaba circulando porque está en el carril de circulación. Y un árbol añejo. Enorme y añejo, sí. Por eso veníamos hablando también de los árboles añejos. ¿Una persona nada más estaba adentro? Ah, bueno, una persona nada más estaba en el vehículo. Aquí me confirman, ellos no quieren hablar ante cámaras, pero me dicen que la persona salió ilesa, afortunadamente, por la parte de atrás. Vamos a pasar al otro lado, Walter, para poder mostrar también con mayor precisión el vehículo, cómo se encuentra en este momento. El vehículo estaba en circulación. La persona que estaba adentro salió ilesa, afortunadamente, repetimos, pero sí, el vehículo presenta graves daños materiales, como pueden observar. La peor parte se llevó a la parte del acompañante, aparentemente, y el conductor pudo salir por la parte de atrás. Creo que pudieron abrir esta puerta, por lo menos, y el árbol, el pesado árbol quedó por encima de lo que corresponde a este vehículo Corsa. Onyx, LT, que estaba circulando. Pero imagínense ustedes, compañeros, circular por esta avenida tan transitada, hablamos de la avenida La Victoria, una zona muy, pero muy transitada, justamente, en horario pico. Y que de repente, ante un viento, se venga abajo este árbol, que por lo menos, aparentemente, también repito, el tema de la raíz ya estaba bastante deseada, muy... Sí. Y eso se vino abajo por completo. Bueno, gracias, Jorge. Reiteramos, situación que se dio en el barrio San Pablo, y vamos a seguir recibiendo otros reportes de esta tarde que tuvo esta circunstancia. Hablamos de este vehículo que quedó así, dañado, muralla, árboles caídos, barrio San Pablo, pero queremos ver también cómo está el centro de Asunción. Ahí está. Vamos con Jenny. De nuevo, bienvenida. Compañeros, ¿cómo están? Omoage Lama, La Nante Capital, Pejamba, Eweruñan de Lama, Problema, Mante Aweru. Nos encontramos aquí, sobre Estados Unidos y Herrera, y fíjense en esta capa asfáltica que explotó prácticamente. Es enorme el perjuicio que está ocurriendo aquí en Estados Unidos y Herrera. Pueden fijarse cómo los vehículos desvían esa zona, que es efectivamente un peligro. Vamos a consultarle a los vecinos de la zona, Rolando. Es nuevito. Vamos a consultarle a los vecinos hace cuántos minutos o cuántas horas aproximadamente ocurrió esto. Vamos a ir verificando quién nos puede comentar acerca. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, contanos, ¿hace cuánto que está la capa asfáltica así? ¿Desde esta mañana? No, es que ahora vino a llover, ¿no? ¿Ahora que vino la lluvia? Sí. ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo explotó él? Y viste que ellos hacen ahí el arreglo, siempre vienen a arreglar. Y ellos ponen la tapa debajo del asfaltado. ¿Quiénes vienen a arreglar? No sé, una empresa viene a arreglar, no quiero sin nombre. Y bueno, vienen y tapan ahí, después se llena ahí de cloaca y explota. Y un camión grande viene, se sube encima y rompe todo. ¿Un camión pasó por encima y explotó? Sí, no, ya explotó, pero viste que ahora se cubrió todo. Y eso pasa. Perjuicio enorme para... Para que vengan a arreglar, es todo un tema. ¿Le hicieron la denuncia? Creo que acá lo de la cuara siempre hace su denuncia, pero para que venga a reparar todo un tema. Calvario para nosotros pues acá, nosotros estamos por la zona. Tengo que estar aguantando, viste que después sale la cloaca de ahí. Insoportable. Insoportable el olor. ¿Y es la primera vez que ocurre esto en este lugar o ya pasó anterior? Siempre, siempre, siempre. Es, es, es interminable. Siempre pasa lo mismo. Vienen a reparar un rato. Como te dije, ya se nota, luego que ese cargato y... Después ya, para nosotros ya que sufrimos acá. Se ve. Creo que nos vamos acá en la zona. Y por toda la gente después, lo que tiene su auto viene ahí y todo. La pasada, anteriormente ya... Era peor. Y uno vino y no se dio cuenta y, plas, explotó su rueda porque llanto. Viste que se queda un agujero ahí. Y ella... Y ahora está así. Me decís que anteriormente era peor la situación. Sí, es peor, es peor. Y ahora vino a tapar, todo le pusieron el asfalto encima. Y ahí, viste que hay una tapa ahí de desagüe, creo que... Y eso ellos tapan. Y evidentemente el agua tiene que buscar salida ahí. Siempre explota. Hacen un mal trabajo y después terminamos con estos perjuicios. Y nosotros, que estamos acá en la calle trabajando, nosotros sufrimos las consecuencias después. ¿Ya tienen conocimiento o vieron ya que algún vehículo sufrió daños? Sí, siempre. Siempre. Y viste que uno se ve, pues, a simple vista de lejos cuando llueve al menos. Rebosa, como te digo, y pasa y después ya queda ahí el... Ya con el tiempo se va a borrar el asfalto. Después que la pasa y pasa, y después se queda ese agujero. Y la gente que no transcursa mucho por acá, no se da cuenta y... No se da cuenta, pues, y luego no vas a ver el agujero y... ¡Pla! Ya. ¿Viste ya? Ya tú, a otro, después, quien te repone la pérdida después. Y ya que suelen venir a arreglar en ocasiones, ¿después de cuánto tiempo más o menos suelen venir? La pasada después de una semana por ahí. Y, o sea, que tarda porque, como te digo, siempre pedía agua ahí. Lo acá es fuerte y nosotros sufrimos acá. Ahí está, compañeros. Lo que nos mencionaba, uno de los vecinos dice que es un problema constante que después de una semana recién se dignan a venir a arreglar. Ustedes ya pueden estar observando en imágenes que es enorme el bache que se produjo en este lugar. Y ahora no hay mucho movimiento de vehículos, pero recién nada más podríamos estar observando también que inclusive los colectivos pasaban por encima y ni siquiera se dignaban a desviar, compañeros. Sí, eso es lo que decía el vecino. De que ahora con la lluvia esto explotó, pero esto, la capa asfáltica se levantó en Cloaca y en ese lugar. Y seguramente muchos que no van a divisar esto, van a terminar pasando por encima y destruyendo aún más. No es la primera vez que pasa esto. Es constante, hacen un trabajo parche y luego vuelve a lo mismo. Vamos a estar pendiente de la respuesta por parte de las autoridades. Jenny, vamos a estar dándole seguimiento también. Gracias. Bueno, recibimos a un amigo de la casa para hablarnos de algo imperdible que se viene. Exactamente. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, como siempre, a Tarde Noticias. ¿Qué tal, Sol? ¿Qué tal, Rando? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme hoy y poder anunciar lo que se viene esta noche. ¿Qué tenemos esta noche? Estamos viendo ya allí una gran cantidad de invitados. Bueno, esta noche vamos a tener bastantes invitados porque se viene un debate entre los jóvenes del Partido Colorado y de la concertación para los jóvenes de cada movimiento, de cada partido, de esta nucleación de política que enfrenta el Partido Colorado. Bueno, también, ¿cuáles son las opciones y qué es lo que se viene? Yo creo que el plato fuerte va a estar en el debate también de lo que ocurrió esta semana que pasó con la designación de sanciones económicas para el expresidente de la República, preguntarle a la juventud colorada si esto va a repercutir en las elecciones, preguntarle a los jóvenes de la concertación si esto le ayuda en esta campaña presidencial. Y realmente yo creo que va a ser un programa muy cargado, Rolando y Sol y la gente se tiene que prender 21 horas. 21 horas, bueno, la gente entonces invitada, una nueva jornada de mucho debate y de temas que por supuesto también deben involucrar a todas las ciudades. Exactamente, un tema que está más que vigente, Cristian, y que seguramente la audiencia va a estar prendida para este debate. Así es, y esperamos también que estos jóvenes, porque son muy cercanos los dos grupos a sus candidatos a presidente, Ceres es muy cercano al movimiento Norcolorado, era uno de los principales artífices en la campaña de Santiago Peña, y bueno, Efraín Alegre Iruno, hay que decir más, es el hijo de nada más y nada menos que el presidente del partido liberal y líder de la oposición nacional, Efraín Alegre, y también tiene vuelo propio, porque hay que tener en cuenta que Efraín Alegre Irún es miembro de la conducción de su partido con más de 20.000 votos. Entonces vamos a tener gente que realmente va a estar en el entorno presidencial de llegue quien llegue, Sol y Rolando. Perfecto, gracias, Cristian. Nos encontramos seguramente con todo el equipo también del otro lado viendo este debate. Muchísimas gracias y nos vemos esta noche a las 21 horas. Ahí está, 21 horas, entonces la información con Cristian Baja. Bueno, vamos a esta información también porque de vuelta, como nos tienen acostumbrados en la Cámara de Diputados, intercambios verbales con fuerza. Esta vez Sol te cuento qué fue lo que pasó. Colin Soloca habló de que supuestamente había videos de la gente de Encuentro Nacional comprando votos. Eso fue el comienzo. Ese fue el inicio. El inicio, y así lo hacía. Y vamos a hablar de que compran votos, yo tengo para mostrar que el encuentro compra votos. ¿Entendés? Y tengo el video, mi querida Cátedra. Sin ningún problema. Tengo el video guardado. Entonces, ya que hablamos sobre el punto, solamente sobre el punto, no toqué más. Solo quería... Yo voy a mi amigo y la voto al presidente. Gracias. Eso es lo que decía Colin Soloca, a lo que no tardó en llegar la respuesta de la gente en el encuentro. O sea, primero pidió Norma Camacho, pero después le cedió la palabra a Katia González. Katia González dijo, seguramente existe ese video, pero en la época en que Pedro Aliana era del Encuentro Nacional, decía que a quien después lo reclutaron. Escuchemos lo que decía Katia González. Creo que el señor Colin Soloca se ha referido a su correligionario actualmente, Pedro Aliana, porque resulta que cuando ven que hay sinvergüenzas en otros partidos, entonces automáticamente ellos ya le reclutan. Y el video al cual alude, en todo caso, es Pedro Aliana en su época de encuentrista comprando votos. ¿Verdad? Sí. Y eso con lo que dijiste. Entonces ellos pues le reclutan a todos los liberales, le reclutaron a Santi Peña, después le reclutaron a Aliana también. Entonces en aquella época. La verdad verdadera, presidente y colega, es que nosotros ganamos las elecciones de manera legítima. Fuerte. Fuerte. Y eso hizo que los colorados reaccionaran y terminara ahí en fuerte intercambio verbal. ¿Qué involucró esta vez a quién? A quién. A Bachi Niñas. Acaba de decir, Bacirio, yo dejaba en la mía defender. Entiendo y emergencia penitenciaria. Y él salió a decir que el Partido de Encuentro Nacional compra votos como ustedes compran votos. Y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Bacirio. No es cierto. Vamos a dictar en el punto de que se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo. ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Bacirio? ¿Dónde violé la ley? Por favor, señor. ¿Dónde violé la ley? No, señores. Se le da la oportunidad también. Por favor. Por favor, si se pueden. Así fue, matonea. Y creen que yo no te tengo miedo. Me agonia tu partido. No te tengo miedo, Bacirio. Por favor. 183 votos limpios. Por favor. ¿Dónde está? Bueno, vamos a llevar un cuarto intermedio. 10 minutos para poder proceder después. Ya le cortan el micrófono a Katia. Porque la situación se estaba cada vez elevando más. Sí, exactamente. Esta fue una de las discusiones que marcaron la jornada en el Congreso Nacional, sin lugar a dudas, cuando se estaba tratando el tema de la extensión de la emergencia penitenciaria, que de hecho fue aprobado también. Y por más, acaba de decir, Bacirio, yo dejaba en la mía defender. Entiendo, y emergencia penitenciaria, y él salió a decir que el Partido de Encuentro Nacional compra voto como ustedes compran voto, y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Bacirio. Por favor. No es cierto. Vamos a dictar en el punto de... ¿Veis? Se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo. ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Bacirio? Por favor. ¿Dónde violé la ley? Por favor, señora. ¿Dónde violé la ley? No, señores. Se le da la oportunidad también. Por favor. Por favor, si se pueden. Así fue, matonea. Y creen que yo no te tengo miedo ni a tu partido. No te tengo miedo, Bacirio. Por favor. 183 votos limpio. Por favor. ¿Dónde está? Bueno, vamos a llevar un cuarto intermedio de 10 minutos para poder proceder después. Por favor. Y por más... Acaba de decir, Bacirio, yo dejaba en la mía defender. Entiendo y emergencia penitenciaria y él salió a decir que el Partido de Encuentro Nacional compra voto como ustedes compran voto y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto, Bacirio. Pero, favor. No es cierto. Vamos a dictarnos el punto de... Ya se le dio. Se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo. ¿Dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Bacirio? ¿Dónde violé la ley? Por favor, señora. ¿Dónde violé la ley? No, señores. Se le da la oportunidad también. Por favor. Por favor, si se pueden. Así fue matonea. Y creen que yo no te tengo miedo ni a vos ni a tu partido. No te tengo miedo, Bacirio. Por favor. 183 votos limpios. Por favor. ¿Dónde está? Bueno, vamos a llevar a un cuarto... Luz de la misma guñiga. 57, bajó la temperatura a 22 grados. Vemos la zona de la costanera ya sin lluvia, que vino con todo en algunos puntos, breve pero intensa, como la zona de Barrio San Pablo, donde terminó afectando al menos tres vehículos, que uno de ellos llevó la peor parte, quedó atrapada la conductora y fue liberada por los vecinos de ese lugar impresionante. Realmente salió sin mayores lesiones. Uno se pregunta cómo, pero definitivamente es milagroso lo que pasó con esta contra. Terminó echando la muralla el 3 de noviembre. En fin, destrozos en el barrio San Pablo y en otros puntos también. Pero ya seguramente esto vamos a estar ampliando con los compañeros del noticiero central. Mercedes, Aníbal, ¿cómo están? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las vacaciones? Me trajo la lluvia, tormenta cuando vine, inclusive granizo. ¿Sí? ¿Pero en qué zona? De la zona del seminario hacia el centro. Granizos importantes. Bueno, además de los destrozos que causó, a ver, ¿cuánto duró? Pero breve fue, 10 minutos como máximo. 20 minutos a lo sumo. Sí, como mucho, como mucho, cortito. Intensísimo. Y así suele ser últimamente. En poco tiempo, muchos milímetros, fuertes vientos y eso es lo que genera el destrozo. Sí. Bueno, en materia de el 1 de febrero, el fecha tope para los interesados en inscribirse para la Corte, en reemplazo de la Corte, quien se retira en marzo. Hasta ahora, 11 candidatos. Recién. Recién. Pero generalmente es menor el interés. Aunque generalmente es la víspera y en el día donde se inscribe la mayor cantidad también. Y pasó eso con el puesto de fiscal general del Estado. Y justamente muchos decían, ¿para qué inscribirnos con tantos días de anterioridad cuando ya se pone en tela a juicio el currículum, la experiencia, se manosean muchos nombres, se investiga, se hacen entrevistas capciosas, decía justamente uno de los postulantes que, por cierto, no llegó, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, imaginamos que también muchos optan por el mismo recurso. Y los que van a conformar la terna generalmente se inscriben en el día. Ya saben luego quiénes son a última hora. Ya van llegando con... Los ternados, supuestamente para la primera quincena de febrero. Quieren tener lista la terna. ¿Cuántas mujeres hay hasta ahora? Hasta ahora, para mí que ninguna. Ninguna mujer. Viste que el lineo y Fran va a probarlo otra vez. Sí. Ya integró una terna. Sí, ya integró una vez la terna. Creo que llegó incluso su nombre a la que gustó. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, es que integran. Nosotros también hoy hablábamos, porque mucho se comentó, de hecho, la gente sigue debatiendo qué fue lo que pasó dentro de este vehículo donde estaba esta mujer de 39 semanas de embarazo con sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Era helio realmente? Y hablábamos con un químico hoy de la Universidad Nacional de Asunción y nos decían que definitivamente eso no era helio. Porque el helio es lo más seguro que existe. Decía, incluso están esos desafíos con helio que hacen los adolescentes. No es dañino, incluso nos estaban comentando. Pero en este caso es otro componente. ¿Cuál es el desafío que sí? El que te cambie la voz. El que te cambie la voz. Te vuelve la uva la voz. Sí, sí. En este caso en particular, atención a esto, hay que empezar a prestar atención porque se mezclan los productos y no hace falta que tenga 10 globos. Con uno ya te puede estallar absolutamente todo. Y hacía referencia a lo que había pasado en Remanso. ¿Se acuerdan ustedes? El guardia de seguridad en el tiempo libre vendía globos y que le estalló que por suerte ya está bien, está trabajando de vuelta. ¿Vos sabés, Rolando, que yo casi todos los días paso por la misma intersección en donde hay uno de esos balones de gases en donde le veo llenar justamente al joven las latitas que obviamente son de aluminio bien aplastadas y bien compactadas y va poniendo de una manera en la que, no te miento, entran por lo menos 500 latitas allí adentro y después prenden fuego. Y esa es una combinación química que suelen hacer con su acáustica y genera el mismo efecto en los globos que hace que vuele en altura. Una persona me escribió hoy y me dijo que estaban utilizando también el gas carburo. Que se compra en la fábrica. Gracias. A pulmón. A pulmón con inflador. Pero esto pudo haber sido una tragedia. Sí, pudo haber sido una tragedia. Pero el de la familia misma, fíjate cómo quedó el vehículo. Impresionante cómo solamente se quemaron las pestañas y las secas. Exacto, ellos tienen lesiones leves. La joven, de hecho que el martes tiene prevista su cesárea, está de 39 semanas, está esperando su segundo hijo. Y si bien, como decís, quedó sin cejas, sin pestañas, no tiene mayores quemaduras. Porque esta fue una tragedia. Una desgracia con suerte. Y había niños también ahí. Bueno, vamos a ver si es que se llega a tomar medidas. Entonces, algunas de las informaciones seguramente en el transcurso de esta tarde vamos a ir acompañando también lo que dejó este temporal. Gracias. Gracias.